¿Cómo están? Así es. Un fenómeno que se produjo durante el fin de semana en el sector de Base Torres, en el Parque Nacional Torres del Paine. Mientras había un grupo de personas ahí, turistas, sacándose fotografías, sacando videos, comenzaron a escuchar un ruido, un estruendo que venía precisamente de una de las caras que daba hacia el sector del Mirador, ahí en las Torres del Paine. Bueno, conversamos precisamente con algunas de las personas que se encontraban ahí en el momento preciso donde se produjo este fenómeno que hasta el momento se considera como un fenómeno natural que ocurre en diversos puntos del Parque de Torres del Paine y que en esta ocasión pudo ser registrado por estos turistas. Vamos a escuchar lo que ellos nos comentaron. Bueno, nosotros ya estábamos casi retirándonos, la gente igual, todos estaban como de espalda y escuchamos como un ruido de un tipo avión. Nosotros quedamos como... ¿Qué estaba pasando? Nos giramos todos y justo cayó toda la... empezó a caer la roca y empezó a salir todo el humo que se dispersó. Todos, todos grabaron, todos quedamos mirando como justo pasó antes de irnos. Bueno, un poco de susto igual porque no siempre se presencia eso, entonces igual nos sorprendimos harto en el tema de cuando empezaron a caer las rocas. Y bueno, igual, justo yo estaba grabando, tenía mi cámara, así que justo la Jocelyn me dijo, hoy graba, dijo, porque se están cayendo las rocas. Y justo alcancé a hacer la grabación. Igual fue bueno, aparte de eso que es muy bonita la experiencia de subir a las torres. En primera instancia se creía que las altas temperaturas registradas en este sector del Parque Nacional Torres del Paine pudieron influir en un derretimiento de hielos, de hielos que se encuentran ahí precisamente en este sector de las torres, pero hasta el momento eso se iría descartando y se habla ya de un fenómeno que ocurre naturalmente en estos sectores que son rocosos, ¿verdad? Precisamente hablamos con expertos y también con personal de CONAF, quienes ellos están a cargo precisamente del Parque Nacional Torres del Paine, quienes nos comentaron acerca de la información que se maneja hasta este momento de este fenómeno que ocurrió ahí en el sector de Base Torres. El sector donde se produjo el desprendimiento está bastante alejado del mirador propiamente tal de la laguna de Base Torres, así que nos revestía mayor riesgo y peligro para los visitantes, más allá del miedo, ¿cierto?, del ruido que se provocó en ese momento, que fue impactante, así que la recomendación de siempre es que respete siempre el camino por los senderos habilitados por CONAF para la visita. Los desprendimientos de rocas es un proceso natural que se arrastra desde el último máximo glacial y antes también cuando la roca recibe el impacto del efecto del clima, ¿no es cierto?, la nieve que cae en el día a veces se funde, esta se recristaliza durante la noche y este aumento de volumen al formarse hielo va provocando microfacturas que a la larga van acumulándose y terminan por fracturar completamente los planos de debilidad, bloques importantes de roca, ¿cómo se aprecia en todos los pies de monte que hay bajo estas paredes? Bueno, un fenómeno natural que, como ya lo decíamos, ocurre con frecuencia en diferentes puntos del parque, pero que sin embargo sorprendió a muchos. Por ahora todavía los científicos están investigando las causas que pudieron provocar este hecho, que como ya lo decíamos sorprendió a quienes en ese momento se encontraban en el parque y que fueron testigos de este acontecimiento que rara vez ha podido registrarse, sobre todo ahí en el Parque Nacional Torres del Paine.